Bienvenidos al videoblog de la comunidad número 138, yo soy Denxo y como cada semana me da un placer recibirlos, como cada jueves aquí en el videoblog de la comunidad, que ustedes ya saben de qué se trata, ¿no? Bueno, vemos todo lo que ocurre durante la semana, Cuáquero, el amo del calabozo, él se encarga de prestar especial atención a las entradas de blogs que ponen los miembros de la comunidad registrados, a los comentarios que dejan en las noticias, en los artículos y los usuarios registrados o los temas que se discuten en los foros entre los usuarios registrados, ¿entendieron el mensaje? Regístrense, ese es el verdadero mensaje, ven Cuáquero, ven porque ya tenemos la posibilidad de que tu voz se escuche a lo largo y ancho de esta sala Sí, ¿qué requieres de mí? No, nada, nada más quería presumir el micrófono nuevo que tenemos para que ya participe la comunidad A ver, la, 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 suena bien, ¿verdad? Suena bien, eso es lo que espero y es que estamos al pendiente de lo que comentan y comentaban en uno de los videoblogs, es que ya no sale la, el staff, ya no salen los, los demás de Level Up, es que no salían porque no teníamos micrófono para que se escucharan, pero ya tenemos Sí, a ver cómo le hacemos patrullos a todos, ahorita está Pablo, creo que es el único de, yo llevo lo boros, no lo vi, y Rex Sí, ya Sí, está allá atrás Y Rex y Waris también ya les voy a poder mandar sus bendiciones, entonces, qué bueno, estamos llenos de alegría en el videoblog 138, histórico, histórico porque va a volver Ahora, lo que necesitaba era, otra vez ven Cuáquero, porque voy a necesitar que, que vayas escribiendo algunas cosas mientras detienes el micrófono Tú, no, 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 no me lo pongas a mí, yo, yo me digo solito, sí o no, este es para que lo comentes conmigo, porque ya entendiste el mensaje, es que vamos a hacer unos unboxings que tenemos aquí disponibles, ¿verdad? El primer unboxing que quiero hacer, ¿de quién son estos? Son de Rodrigo, son de Rodrigo, vamos a hacer el unboxing de unos mocorroles, sabor piña, sabor piña, pues son de chocolate, ¿no? Rellenos de piña, y aparte para qué especifican, los chocorroles están rellenos de piña, punto, es más, todos recordamos los juegos de Chabelo, donde tenían que hacer un chocorrol gigante, lo tenían que enrollar y le ponían la piña y la mermelada de la cremita esa, y no hay chocorroles de fresa, no hay chocorroles de vainilla, hay chocorroles de piña y chocolate, fin, no creo, no, aquí está mal especificado, disfruta de los fríos, ¿y qué creen? Están medio fríos, mira, toca. Después de esta manoseada, lo que siguen estando fríos. Sí, están perdiendo la frialdad, 10 de agosto de 2013 están en su mejor momento, hay que consumirlos de inmediato, contenido 67 gramos, 129 calorías, cada chocorrol, o sea que son 258. Es como un engaño, ¿no? En todos los productos, te dicen, sí, la porción, la porción recomendada es tal, pero una bolsita trae como tres porciones, una onda así, ¿no? Exactamente, sí, por eso hay que leer las letras chiquitas, mira, tamaño de porción, una pieza, que son 33.50 gramos, porciones por paquete, dos, ahí está lo que decías, ¿no? Y bueno, eso es lo de menos, ¿no? Bueno, está bien la envoltura, ¿te gusta la envoltura? Ya, cómetelo. Puede mejorar un poco la... Puede mejorar, puede mejorar, es que es el unboxing, vamos a ver la textura, necesitamos al dueño de los chocorroles, porque, Benro, estamos haciendo el unboxing de... De tus chocorroles. De tus mocorroles, mira nada más, entonces, tú vas a hacer el que nos diga qué tal están, nos va a hacer la reseña inmediata, préstamente, ¿no? A ver, veamos. Aquí está, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos ofrece? Una bolsa de chocorroles cuando hacemos el unboxing, ahí está, tenemos dos, dos, no hay, aquí está, son dos, sin ningún otro tipo de protección nacional, no la necesitan, y pues la textura de los chocorroles está intacta, está maravillosa, ok, bueno, entonces ahora, dale un llegue a uno de tus mocorroles, ahí está, ¿qué nos puedes decir al respecto? Es una reseña de tu mocorroles. Están suaves, cremosos, bastante sabrosos, muy buenos los chocorrosos. La piña se identifica, el sabor a piña, de inmediato. No de inmediato, se trata un poco en entrar al paladar, pero... ¿Cuánto le pones? Pues yo sí le pongo a estos chocorroles en especial un nueve. Un nueve, un nueve, ahí está la reseña, muchísimas gracias. ¿Te puedes llevar tu chocorroles? Me llevo, mi chocorroles. Tu chocorroles, disfrútalo mucho. Vamos a hacer otro unboxing, vamos a hacer, vente tú, vente cuaquero, porque para que vayas comentando lo que voy haciendo, porque si no, no funciona. Ya le embarré mocorrol aquí en el... Pues ni modo, mano. ¿Qué tenemos aquí? Metal Gear Solid, The Legacy Collection, 1987-2012. Muchos de ustedes no habían ni nacido cuando salió el primer Metal Gear. Este, 92. Ah, la calificación que promedian los juegos que trae esta colección son 92. Aquí dice en la caja. Este es el logotipo de Kojima Productions, Konami. Mature, este es para... Peludos. Para Milfone, para Milfs, para Mature, para los maduros. Los inmaduros, no. Metal Gear Solid, The Collection. Ok, bueno, trae 60 horas... No, 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 no lo digas. Mejor hay que mostrarlo. Ah, bueno, los contenidos... Es que dice, mira, más de 60 horas de acción táctica de espionaje. Peleamos porque somos necesitados, dice Big Boss. Y bueno, trae Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear 1, Metal Gear 1, Metal Gear 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y trae un montón de cosas. Vamos a hacer el unboxing. ¿Les parece bien? Porque esta es la copia que nos llegó para las reseñas. ¿Quién va a hacer las reseñas, cuáquero, de este? No sé, seguramente... ¿No te gustaría hacerlas tú? Mira nada más. Cozón. ¡Qué barbaridad! Ahorita les digo quién llegó. Pues ya se imaginan, ¿no? Guaripolo. Pues guaripolo. Pues sí. Ahí está. Sin miedo, sin miedo. Está suavecita, es como de sándwich la bolsita en la que venía. Entonces, bueno, le quitan la de esta de acá. Ok. Y tiene... Ok, la caja, pues que yo creo que... Yo creo que vas a tener que ver qué tiene. Tiene una especie de número de serie. Chécate este espacio. Ah, claro, sí. ¿No? No, no lo tiene. Aquí es el juego. Es el código de barras del juego. No, pero para que este espacio, que haya un espacio en la caja, tiene que ser algo especial. No creo que sea un número de serie. No, sí, ¿cómo no? Mira, chécate. Sí, es el número de serie. Sí, porque en la caja no lo tiene. Es el código de barras. No. Pues ni modo. ¿Ya ven? Chale, pobre, güey. Este tipo de cosas, Kojima Productions, nadie más como Kojima Productions puede hacer esto, ¿eh? Hacer el hoyo donde va a caer el código de barras. Mis respetos, Kojima. Te mando un abrazo. Y mira, este... ¿Qué es ese librito? Ah, mira, eso es lo que vamos a ver. Primero vamos a ver este, que esto es lo menos importante. Este celofán sí ya está celofanoso, como de chicles. Ahí está, como de gomas de mascar. Por favor, cualquiera, gracias por la asistencia. Eres como Gina Montes. Mira nada más. Aquí trae... ¡Toma el código, toca el código! ¡Al código! ¡Ay, sí! Porque luego se lo roban, ¿verdad, Angelo? En los videos. Este... ¿Cuántos discos son? Es que este código... ¿No hay otro código atrás? ¡Ay, mamá! A ver. Es el código, el programa de lealtad, bla, bla, bla. Bueno, esto no importa, no importa. No lo dejes ahí. A ver. Le cayó un poquito de chocorro el que quedó. Trae un disco. Dos discos. Dos discos Blu-ray. Dos discos Blu-ray. Con eso basta, con eso basta. En el Xbox, 360 serían como 14. Serían como 14. Gear Up. Bueno, aquí vienen ofertas de memorabilia. Y viene este librillo, que es el instructivo, ¿no? Es el instructivo de todos los juegos. El instructivo, pero está muy simple. Trae así de... Con A, saltas. Con B, ruedas. Con C, sacas la caja. Y así, ¿no? Advertencias para las personas fotosensitivas. Para las personas fotosensitivas, pero ya le hicimos mucho de emoción. Vamos a ver. Este es lo que importa. Miren nada más la portada. Hasta parece que la hizo Frank Miller. Miren nada más qué bonito. Este... Este sí con cuidado. Trae las diferentes versiones de Metal Gear. Metal Gear. El libro del legado. Miren nada más. Y aquí trae una breve sinopsis de cada título que está incluido en esta colección. Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid Peace Walker y ya. 1998, Metal Gear. Y trae como las fotos de los juegos originales. Eso es importante para ustedes. Este... No, dale. También trae arte. Este... Algunos pósters promocionales. Bla, bla, bla. Y de cada juego, ¿no? ¿Hace cuenta que es lo mismo en cada juego? Un poquito de arte. Un poco de arte, pero más publicitario, no arte original, no arte como conceptual de no, no, no. Es más publicitario. Miren, aquí está la portada del primer Metal Gear que muchos de los fans lo saben, pero no todos los videojugadores normales no lo saben. Esta portada está diseñada en una de las escenas donde el papá de John Connor de la película Terminator está como esperando en una pared en uno de los flashbacks. Todo el mundo lo sabe, ha salido como en mil imágenes de todos los foros de internet. No, pero sí hay que ser como fan de Metal Gear para saber, o por lo menos tener en la mente que existe Metal Gear. Y hay videojugadores que ven el videoblog y no saben que existe Metal Gear. Entonces... Bueno, y si estás hablando de eso y mencionas Terminator también, hay como que muchas personas jóvenes que no tienen idea de qué fue eso. Ah, Terminator es una historia de un robot y sale Arnold Schwarzenegger. ¿Quién es Arnold Schwarzenegger? Ya, no nos vamos a ir muy adentro y tampoco es pa' tanto, cualquero. Yo te entiendo, pero entiéndeme a mí también. Entonces, este... Ahí está, está bonito, ¿no? Está bonito. Ah, qué bonito. Un aplauso para el Metal Gear. Sí, la verdad está muy sencillito. Está muy sencillo, pero al precio en el que lo están vendiendo, porque yo tengo la idea... Todo lo que contiene. De que... Ajá, yo tengo la idea de... Tú me estabas contando... A ver, cuéntales qué te acabas de comprar, Cuatro. El código, el código. El código, cuidado. El código, el código. Bueno, comentaba sobre esta colección porque me acabo de comprar el Metal Gear Solid 4. Entonces ya puedo acabar el 3, jugar el 4 y en algún futuro comprar esta colección para jugar el Peace Walker. Y ya, aunque son los únicos que me faltan. ¿Y cuánto te costó el Metal Gear Solid 4? Como 200 pesos. Es que esa es la bronca que tengo y que he tenido, por ejemplo, en el caso de The Last of Us, que yo me lo iba a comprar. Lo tuve que pedir prestado para jugarlo, porque lo iba a comprar. Es un juego que se tiene que comprar como videojugador, uno tiene que tenerlo. Pero, sí, claro. De la colección, ¿no? Bueno, no es obligación, ¿no? Si quieres decir, sí, sí, no, no. Pero cuesta mil baros. Y en diciembre va a costar 300. Como el God of War 3 que fui de caliente y me lo compré cuando salió. 900 baros. Todavía estaba de oferta y no sé qué. Bueno, ya. Pero hay de juegos a juegos. Yo digo que Last of Us, la verdad, sí vale la pena esa cantidad de dinero. No, yo creo que no. Sí, sí, sí. O sea, para comprarlo luego, luego. No, o sea, si siempre costara mil pesos, o sea, que salga Sony y dice, The Last of Us va a costar mil pesos para siempre. Ahí ustedes saben. Sí vale la pena comprarlo. Pero si te dicen, va a costar mil pesos los dos primeros meses y después va a costar 300, pues te aguantas. Depende de cada persona, pero, o sea, sí los vale. Sí vale ese costo inicial y jugarlo ahorita para evitar de sorpresas de que te digan, Oye, ¿a él le pasa esto? ¿O a Joel acá? A mí no me han espoileado. Yo he sobrevivido a los spoilers, pero porque lo evito. Porque evito meterme a donde sé que ahí voy a encontrar. Entonces también me he restringido un poco mi área de internet. Cállate, no me espoileas nada. Uno de los blogs destacados cuenta el final de... Sí, pero no. No lo estoy viendo, no lo quiero ver. Pero bueno, es que mira. Ah, cuesta 800 baros Metal Gear Solid. Ahí está. La colección de Metal Gear, 800 baros. Y en eso te salía el Metal Gear Solid 4 cuando salió. Eso es de lo que yo hablo, ¿no? Y este incluye Metal Gear Solid 4 más todos los demás juegos de la colección. Entonces, ahorita saliendo me lo voy a ir a comprar. Porque este sí yo creo que no va a bajar de precio. Es el número de filmáticos. Así es. Muchas gracias, cuáquero. Ahorita te convocaré para lo que ocurre en la comunidad y que hagas comentarios aquí. Y bueno, ah, mira, seguro este. Póntelo, pónselo ya. ¿Qué tenemos de entretenimiento rápidamente? Ya saben que les puedo recomendar algo. ¿Qué les puedo recomendar en esta ocasión? Les puedo recomendar que vayan a ver a... Ah, bueno. De películas en el cine que ahorita hay en cartelera, no hay... El llanero solitario ya la fui a ver. ¿Tú ya la viste, Wari? Se me antoja. ¿Se te antoja? Este... Dura como tres horas. Dura como tres horas el llanero solitario. Y dos... Dos horas y media las ocupan en explicar por qué el llanero solitario antes era así como no, no, todo hay que llevar a los ladrones a la cárcel, no, no hay que agarrar los abalazos. Y luego ella dice, no, sí, no, sí, hay que agarrar los abalazos porque la cárcel no. Entonces, todo ese cambio de parecer del llanero solitario te lo explican en dos horas y media. Y los últimos diez minutos es una escena de acción con la rolita esta de la obertura de Guillermo Tell, que está padre. Y ya. Y la escena está padre, pero esa escena debió haberse repetido como unas catorce veces a lo largo de las dos horas y media y no pasa nada. Johnny Depp está muy divertido, Johnny Depp lo logra, sí te hace reír varias veces. Entonces, ¿eres fan de Johnny Depp? Más o menos. Más o menos. Ahorita no está cuadro porque nos está hablando desde el cielo, desde su reino, el guaripolo. Más o menos es fan de Johnny Depp o como le dicen algunos, Johnny Depp, Johnny Profundo. Entonces, bueno, ahí si quieren ya les advertí, no está ni buena ni mala, está extraña esa película. Y rápidamente, antes de que se me vaya y pase a lo importante, va a haber, está ocurriendo ahorita, ahorita, ahorita un ciclo que se llama Honor a Cero y Sangre y Cine. Es un ciclo de películas de samuráis que se está exhibiendo aquí en la Cineteca de la Ciudad de México. Entonces, si están aquí en la Ciudad de México y no tienen nada que hacer o están de vacaciones y quieren ver algo que de vez en cuando nada más se ve aquí en la Ciudad de México, en la Cineteca, pues aprovechen y vayan. El ciclo se termina ya este fin de semana, entonces les quedan como tres, cuatro películas disponibles por ver y hay horarios de cinco de la tarde, ocho y media de la noche. Chequen la cartelera y googleen la Cineteca Nacional, ven el ciclo de cine samurái y ponen varias películas que mucha gente sale así de, ay, yo pensé que pues iban a agarrarse a espadazos y que eran como samuráis y no eran samuráis. O sea, es que hay una idea, precisamente por eso me gustaría que fueran a verla, porque hay una idea como muy romantizada de lo que es un samurái y en las películas, que son más bien como películas de Pedro Infante, y en lugar de que salga Pedro Infante con pistola y sombrero cantando, salen samuráis con espada y chongo cantando, entonces, y el tipo de cine es lo mismo. Entonces está muy interesante, vayan a verlo, me gusta mucho el cine de samuráis, digo, del viejito, ya de los más para acá ya está más con acción, ¿no? Y ahí está, vámonos con la... Ah, y Gargamel recomienda ver una película francesa que se llama Los Infieles. Esa es de Gargamel, yo no la he visto, a mí me la recomendó, la voy a ir a ver hoy. La noticia más destacada en las noticias de levelup.com, Miyamoto debimos adoptar alta definición en el Wii, la tecnología se extendió más rápido de lo previsto. Ay, Miyajón, si yo era Miyamoto, confesó recientemente que hubiera sido bueno haber lanzado el Wii original en alta definición desde el principio. Nintendo creyó que el HD no se extendería tan rápidamente, por lo que el Wii se lanzó sin esta característica. Ya se pueden imaginar la clase de comentarios. Yo quiero llamar al estrado, al experto en Nintendo. ¿Uroboros? ¿No era el Danny Boy? Tanto todos, todos son fanboys de esta cosa. ¿Quién está disponible? Tú, Danny Boy, tú, Simoyes, es que Uroboros está lejos y con audífonos, no me va a oír. Y tú estás ocupado y me encanta interrumpirte. Entonces, a ver, pásame el cabeza suave. Uno de los uroboros, bros. Ahí está. ¿Cómo estás, Danny Boy? Muy bien, ¿y tú? El otro día te íbamos en la junta de la Comunidad del Anillo. Exacto. ¿Sí? ¿Lo llevaron y todo? Sí, 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 sí. Estuvo emocionante. Fue nuestro pequeño viaje a Mordo en un espacio de dos metros. Muy bien. Oye, Danny Boy, a ti te hubiera gustado el Wii U. ¿Tú piensas lo mismo que Miyamoto? Sí, por supuesto. ¿O lo hizo bien? ¿Sí? Sí, sí, se tardaron. Se tardaron mucho en agarrarle la onda, ¿verdad? Sí, pero... No, yo, yo... Ah, no, está... Ah, uy, tú estás bien avanzado. Ya, 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 nos fuimos bien lejos ya. No, tú eres así como que un tecnócrata, así. Sí, de todo se lo debo a mi coach. Sí, esa cosa. Como creo que fue una ventaja que no avanzaran, no implementaran tanto tecnología en el Wii para que se vendiera mejor. Se vendieron más de 100 millones de unidades. Pero se quedaron atrás en la carrera tecnológica y a la vez por eso están rezagados con el Wii U. O sea, fue como una escalerita. Sí. Es que pasa ahí. Fíjate que el Wii U, yo estuve jugando el Game & Wario, el de Wii, que por ahí ya está la reseña, y no había estado tanto tiempo con el Wii U. O sea, siempre que lo jugaba ya alguien ya lo había puesto y todo. Y lo estuve jugando y tarda como mucho en iniciar el sistema. Casi todos los juegos de Wii U, tarda. Sí, de verdad. Ajá, y te quedas esperando a iniciar. Bueno, son los de Windows. Sí, está bien rarito. Yo creo que, ¿cuál crees que vaya a ser la siguiente estrategia de Nintendo? Ahora que ya se dieron cuenta que la calabacearon. Aunque dicen que no, yo creo que sí le van a hacer un recorte al precio de la consola. De precio. Ah, eso es bueno. Y a lo mejor van a bajarle un poquito de precio a los juegos en su tienda digital. A sus juegos. Eso estaría muy bien y eso sí les ayudaría bastante. Muy bien, me encanta tu predicción, Danny Boy. Pues muchas gracias por hacer acto de presencia aquí en el videoblog de la comunidad. Aquí lo ponemos, ¿no? No te preocupes. ¿Y qué es lo que opina la comunidad respecto a esto? Carlitos, güey. M-A-M-O-N-E-S. Y además, hipócritas. No lo sacaron porque iba a costar. Y Nintendo, como buen ahorrador, sabe que con sus franquicias refriteadas la hace chido. No, no refritea tanto Nintendo. ¿Cómo creen? Draconolus dice, este, ¡Oh, llegaste muy tarde, Miyamoto! Yo pensaba que este hombre era visionario y podía ver el futuro. Hubiera sido mejor que el primer Wii hubiera podido tener esas grandes definiciones. Globox Zone lo que comenta. Dice, siempre me gustará más Nintendo por encima de las otras marcas. Pero tal y como lo dice la nota, tarda mucho en darse cuenta de que el consumo de nueva tecnología no es a la larga. Y Lena comenta, Últimamente, cada noticia que sacan sobre Miyamoto no ha dicho cosas buenas. Tengo miedo. Así empezó el fin de Guitar Hero. Ah, ya no entendí la relación, fíjate. Ya no entendí. No, a Miyamoto... Yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo y cuando empieza a hablar se le ve un brillo en los ojos de que entiende cómo funcionan las cosas de una manera que te quedas boquiabierto. Y yo creo que tampoco es algo que podamos esperar, que un genio esté genialidad tras genialidad tras genialidad. A lo mejor solo fue un genio una temporada y ahorita ya es chido, pero ya no ve las cosas como ustedes dicen tan a futuro. Pero pues tampoco hay que crucificar por eso al Miyamoto. Nos dio a Mario Bros, ¿no? Ya con eso, ya con eso. ¿Y qué hay en los blogs? ¿Qué es lo que ocurre en los blogs? Ya quiero que saquen el 2 por el trinche Leto. No es el trinche, pero es como el asistente del cocinero Leto. El asistente del cocinero Leto nos habla en esta ocasión sobre las secuelas, pero se enfoca principalmente en la calidad de las historias que se cuentan, sobre todo en que las historias que se cuentan terminen satisfactoriamente. Menciona casos donde esto no sucedió, como en Deus Ex Invisible War, Matrix Recargado o Revolutions, Alien Resurrection, Bioshock 2, Halo 4. Un tema para ponerse a pensar sobre lo que queremos cuando decimos, ya quiero que saquen el 2, ya quiero que saquen el 2. Pero bueno, en la calidad de las historias que se cuentan, sobre todo en las que se cuentan, ¿a quién quieren que venga? Ven, ven, ey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso. Ah, ta, 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 ta. Ella es Alina, Alina, estás hermosa, como siempre. Muchas gracias, tú también, tu cabello es muy bonito. Mi cabello está ceboso. Sí. Sí, es que, ¿sabes qué? No, no, es una cosa del cloro de la alberca. Qué barbaridad. Pero bueno, oye, Alina, hablando del tema este, mira, Esqueleto nos habla en esta ocasión sobre las ocurridas, pero se enfaque principalmente la calidad de las historias que se nos cuentan, sobre todo en las historias que cuentan también no es satisfactoriamente. Menciona casos donde esto no sucedió, como en el 2, ya quiero que saquen el 2. ¿Qué opinas de esas historias que, por ejemplo, ves Matrix y dices, ¡Oh, my God! ¡Ya quiero que saquen la 2! Y la sacan y así de, así está, llegas así al cine y sales. Entonces, ¿a ti te ha pasado con alguna historia similar? Algo que hayas visto en Braceros, por ejemplo, que a mí me pasa, ¿no? Que dices, ¿qué? Se quedó bien emocionante este episodio, voy a ver el otro. Ah, ya nos salió Madison Ivy, ¿no? En el segundo, ¿no? Entonces, como que sí te queda desenchilado, ¿pero a ti te ha pasado? Pues, creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Ahorita no se me ocurre un ejemplo así concreto porque estoy más distraída con tu belleza. Me gustó. Pero, pues, sí, a todos nos ha pasado. Tal vez incluso Mass Effect 3, que a mí en lo personal yo esperaba así una cosa impresionante y al final fue como un, ah, estuvo bien chafo al final. Pero, pues, ya es culpa como que de los escritores. No sé si es porque sé que quieren forzar a fuerza, forzar a fuerza, valga la redundancia. Forzar a fuerza. No, a ti te perdonemos todo. Que quieren forzar así como que a fuerza. Gracias, Alina. Gracias. Perdón, es que dejé mi bebida ahí atrás. Sí, se está echando su bacardi, Alina. Qué barbaridad. A ver, dime. Sí, en alguna parte del mundo todavía son las 5 de la tarde. Pero, bueno, el chiste es que quieren forzar una historia para a fuerza tener, ya sea fuerza, no me importa que diga a fuerza, tener tantas entregas para poder vender más. Entonces es más cuestión comercial y de generar el billullo para tener más. El villano reventón es lo que nos mueve. Pues muchas gracias, Alina. Yo no te quiero forzar a que a fuerza digas tu opinión. ¿No? Yo regresaré con mi bacardía ahí atrás. Muy bien. Ahí te echas uno. Por mí, por favor. Muchas gracias, Alina. Pues es que hace a fuerza, ¿no? Bueno, en otro tema de los blogs, el deporte, los atletas y el LOL por Reindon. Reindon publica una respuesta a las opiniones del staff sobre los jugadores de League of Legends, donde Rodrigo menciona que en cuestión semántica no pueden ser deportistas debido a que el deporte hace alusión a una actividad física. Sin embargo, Reindon considera que son realmente atletas. Simplemente se ha empleado mal la palabra. Es el debate de lo que les dieron visa como atletas de alto rendimiento a los jugadores de League of Legends. que, bueno, yo no opino nada porque, pues, al final, pues, ya haces ejercicio con los dedos. No, pero se supone que también por la mente. ¿Qué por la mente? También, o sea, por el... A ver, habla tú porque, pues, ya te vas a poner de picudo. Se supone que por... Se escucha bien raro escucharme yo mismo. Bueno, se supone que por el esfuerzo mental que hacen, o sea, se supone que también puedes perder... O sea, que pierdes calorías y esas cosas. O sea, porque sí es un esfuerzo lo que haces. O sea, yo estaba leyendo que todo lo que consumes de calorías y de energía, 20% lo consume el cerebro. Nada más. O sea, nada más pensar consume 20% de tu energía al día. Sí, no, y aquí es estrategia y, o sea, no es fácil. Entonces ellos se gastan como 32, ¿no? No sé, pero, o sea, todos los pro gamers, pues sí entrenan y sí tienen un régimen y tienen dietas y tienen horarios. O sea, sí se dedican a eso, están todo el día en eso, no estudian, no trabajan, no hacen otra cosa más que jugar. Como un atleta de alto rendimiento. De que entrenan ocho horas diarias. Cuando les preguntan qué tal estuvo el partido, contestan cosas como, pues sí, pues, pusimos nuestro mejor esfuerzo y, pues, pues, bueno, pues, así es el fútbol. Por eso, no es por otra cosa. Pero, bueno, yo creo que está bien que se considere como algo especial, ¿no? Este tanto esfuerzo que hacen en esa fuerza. Sí, ¿no? Y los muy buenos ganan cientos de miles de dólares al año. Entonces, ya quisieras que te pagaran por estar jugando ocho horas diario y meterte cuatrocientos mil dólares al año. Pues sí, esa es la cosa. Muchas gracias, mi Garis. Échame el conmigo. Foros, ABC, machismo. Bueno, eso es en los blogs, regístrense, bloguen, comenta a la comunidad, comentamos nosotros y también lo comentamos aquí en el videoblog. Y en los foros, ABC, machismo. Este es un tema propuesto por número 12, por 12, segunda parte del audioblog de la comunidad. No se lo pierda. Este fin de semana tienen a un invitado especial. ¿Quién será ese invitado especial? Pues entren y escúchenlo. Y en otro tema de los foros, Mario Castañeda y René García, sí, van a doblar Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Y esta noticia la dio a conocer en los foros Mexican Dragon. Sheng Long cumplió nuestro deseo. Es lo que dice Mexican Dragon. Entonces Mario Castañeda va a ser quien doble el peliculón. Eso nos gusta a todos. Y bueno, voy a pedirle a Waris que se prepare para venir a darnos la bendición. Allá va el Panda Express. Allá va. Con esa sonrisa encantadora. Los amigochos de la semana. Steinos Evil, Circuit, Shadows Phantom, Croker0101, Foster256, Chas, Chaisum, Dark Knight560, Tips, IdoloLennon, Slacker, Midgardo y Boremanaro. Allá está. Muchas gracias por ser los amigochos de la semana, por entrar a Level Up. Guaripolo, mándales una bendición a los muchachos. Pasan un gran fin de semana y juegan mucho. Y echan mucho rock. ¿Y qué juego les recomiendas para Steam? Para Steam, uy. Este, Prison Architect está muy entretenido. Sí, muy clavado, pero muy entretenido. Maravilloso. Sí, no es para todos, porque es como... Es como para criminales. Igual visualmente no está tan bonito, así como están acostumbrados, pero de verdad está como muy complejo e interesante. Allá está su bendición, que sean felices. Nos vemos la próxima semana aquí, jueves. Videoblog de la comunidad en levelup.com.